Hola, ¿cómo están todos? Aquí yo, en TV Ciudad. Y quiero invitarlos, invitarlas, a que me vean en un autorreportaje que salió formidable. Dígame una cosa, Glenda. ¿Te resultó fácil elaborar este trabajo? ¿Preguntarte a vos misma? ¿Estás segura que lo hiciste bien? Fue muy difícil encarar este autorreportaje porque es muy fácil preguntarle a los demás. Pero preguntarse a uno mismo supone un tipo de introspección. Y con una vida tan larga como la mía, hay cosas preciosas para preguntarse, pero también hay otras cosas que le hacen a uno sufrir. Y entonces fue difícil, pero finalmente salió. Tu vida ha sido una vida dedicada a la política y a la militancia. ¿Qué pérdidas ha supuesto esa dedicación constante? A ver, supone, creo yo, más pérdidas que logros. En el sentido de que se pueden tener muchos cargos, yo he sido edil, he sido diputada, he tenido un cargo en el Ejecutivo del gobierno, del último gobierno de nuestro presidente Vázquez, pero se pierden momentos de la vida de los hijos. Porque, por ejemplo, mis hijos eligieron lugares, tiempos muy especiales para nacer, los últimos dos. Gabriel nació en el 80 y Alejandra en el 82 y yo estaba en plena militancia. No los vi caminar por primera vez, por ejemplo. Los logros verdaderos para mí que yo he obtenido es todas las veces que le he podido responder a la gente. Porque un cargo en el gobierno, ya sea nacional o departamental, supone ser nada más que un servidor público. Por lo cual, estamos para eso. Somos servidores. Tenemos que tener vocación de servicio. ¿Tuviste algún reproche de tus círculos que frecuentabas e incluso familiar por esa permanente militancia? Mira, de mi marido jamás íbamos a cumplir en noviembre 60 años de casados. Mis hijos, en la época adolescente, los varones, alguna vez me dijeron, mamá, no estuviste, por ejemplo, cuando juré la bandera. Pero el asunto es que nunca falté un cumpleaños de mis hijos. Y después de más adultos, siempre, siempre me apoyaron en todas las cosas que yo he decidido hacer. Tengo una linda familia. Has tenido la suerte de codearte con grandes líderes. ¿Qué experiencia? ¿Qué enseñanza te dejó cada uno de ellos? Hay dos presidentes, expresidentes, que me han dejado mucho. Uno es Sanguinetti. Sanguinetti es un hombre muy inteligente. Yo fui secretaria de él durante 20 años. Yo le debo a Sanguinetti, diría que la mitad de lo que soy en política. Porque es un hombre que, desde el punto de vista estratégico, es sabio, era sabio. que me supo encuadrar en mi rol de mujer cómo iba a tener que ser en un mundo tan machista. y el otro fue Tabaré. Tabaré me marcó muchísimo. Tabaré me sedujo políticamente. porque yo lo sentía ballista. Teníamos a veces intercambios. Hay que ver que también fue mi médico. Y yo le decía que yo no era frenteamplista, que yo era ballista. Y él me decía, está bien, yo soy frenteamplista, pero no dejo de ser socialista. O sea, Tabaré me enseñó otro modo de hacer política. Ese contacto sensible con la gente y la capacidad de tener paciencia. A veces, no siempre tenía paciencia, pero me enseñó a ser un poco más paciente. Hay que aprender a esperar en el otro. Y bueno, y estoy tratando de aprender a esperar en el otro todavía. O en la otra. ¿Por qué te fuiste del Partido Colorado? ¿Por qué fuiste al frenteamplio? Bueno, realmente me costó muchísimo irme del partido. Porque llevaba como 50 años de militancia. Porque ahí estaban mis amigos y mis amigas de toda la vida. Eso no quiere decir que mis amigos hayan sido toda la vida de mi partido. No, no, no. Yo tengo amigos y he tenido en todos los partidos. Llevó un proceso muy largo, muy largo, que se hizo muy difícil en la Junta Departamental, en mi último periodo. En que yo fui voto 21 para una cantidad de cosas, para el Hotel Carrasco. siempre Ricardo Erlich me dice, Glenda, mira, mira tu hotel, porque, para ensañamiento de la zona oeste, porque yo había sido electa, sí, por el Partido Colorado. Sí, había encabezado la lista de Ediles y la lista 15. Pero yo, después que me senté en la banca, era Edila de todos los montevideanos. Así que yo, ¿por qué no iba a levantar la mano para que la gente de la zona oeste tuviera ensañamiento? Eso para mí está fuera de toda discusión. Y conversé con un gran amigo que lamentablemente con el COVID se nos fue, Enrique Soto. Le dije, Quique, yo me voy del Partido Colorado. Quique era un viejo frenteamplista, fundador. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y me voy, y me voy. Dice, pero vos si no militaste, morís. Y dije, bueno, veré. Y bueno, y me fui al frente porque entendí que había sectores del frente amplio o que había un hombre, mejor dicho, en el frente amplio que tenía un discurso absolutamente ballista. También entiendo que es bastante difícil, salvo los blancos, tener un discurso, si se es progresista, que no sea ballista. Siempre tiene algo de Don Pepe. Y ahí está el ballismo. Ahí me fui. ¿Cómo fue ese pasaje? ¿Recibiste muchas críticas? ¿Te fue muy difícil? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? A ver, críticas vas a recibir siempre, si sos una persona pública, vas a recibir siempre críticas. Y vas a recibir siempre opiniones, a favor o en contra. Yo hice las cosas como entendí que las tenía que hacer. Primero hablé con el secretario general del partido, que era Sanguinetti. Hablé con él, le dije lo que me pasaba, él me escuchó en silencio y me dijo, bueno, acá somos un partido de hombres y mujeres libres. O sea que tú estás en libertad de hacer lo que quieras. La verdad, se me piantó un lagrimón porque para mí él fue un hermano grande, me lleva 10 años. después hablé con el jefe de mi agrupación que era José Amorín, José no quedó muy contento, pero tampoco me agravió en ningún momento, ni tampoco Jorge Valle jamás. Con Jorge tenía una buena relación y además lo admiraba por su brillantez intelectual, pero teníamos discrepancia. Glenda, siempre estuviste rodeada de mujeres políticas, de distintos partidos. ¿Crees que el haber logrado cosas con esas mujeres es una cuestión de género? Y a la vista está, es una cuestión de género, porque las mujeres somos mucho más ejecutivas. si en algo no nos vamos a poner de acuerdo como cualquier tema, no importa, lo dejamos de lado y seguimos trabajando con lo que nos vamos a poner de acuerdo y por eso salió la ley de violencia doméstica, el acompañamiento en el parto, el matrimonio igualitario, etc. ¿Cuál crees que son los valores fundamentales que deben tener aquellas personas, hombre o mujer, que se dediquen a la política? Yo creo que los valores que se tienen que tener son los que tienen que tener cualquier ciudadano, ¿verdad? La honestidad, la aprobidad, la vocación de servicio para mí es fundamental y el decir la verdad, porque yo creo que la mentira es una forma de corrupción. A ver, después de tantos años militando prácticamente al principio de la mano de Luis Valle, ¿qué le dirías a los jóvenes de hoy en este mundo tan convulsionado, tan complicado, tan competitivo que deben hacer para ejercer sus derechos dentro de la política? A un joven militante yo que empecé a militar con 12 años a hacer pequeñas cosas, les digo que no crean que son, no permitan mejor dicho, que crean que ustedes son doblas listas o repartir panfletos. Ustedes son jóvenes pensantes y los lugares no los tienen que pedir, los tienen que ocupar como hicimos las mujeres. Vos tenés fama de ser bruja, ¿quién pensás que va a ser el próximo presidente de los uruguayos? No va a haber un presidente, va a haber una presidenta y va a ser Carolina Cose. de los uruguayos? ¡Gracias!